El día de hoy En la tarde se alcanzarán temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius, inferiores en áreas de chubascos y lluvias. En la noche, las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius. En Occidente socarán vientos de región sur con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, superiores en rachas. Habrá oleaje en todo el litoral sur y poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa norte de la región central, donde la mar estará tranquila. El día de hoy Gracias por ver el video. 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 Gracias.